Buenas, mi nombre es Ingrid Calderón, vengo a contarles un testimonio real. Vengo asistiendo a la iglesia en este corto tiempo y si bien mi esposo es el que provee, Dios le da para darnos lo que necesitamos, yo decía Dios mío no puedo trabajar, quiero empezar a diezmar, quiero empezar a ofrendar, porque es tuyo lo que nos das. Hace unos 15 días iba a llevar a mi hija a terapias, ella va a terapias con especialistas y recibe una llamada. Mi esposo es militar y hace como dos años no asistí a la iglesia, di mi casa como anfitriona para empezar un grupo de red de apoyo. Me llamaron, lo que pasa es que le vamos a dar una vivienda, la recibes, la tomas y yo le comenté a mi esposo y me dice, claro que sí, son viviendas fiscales donde tenemos que pagar muy poquito de arriendo. Y yo dije, Señor, ya está hecho, eres sobrenatural, no pensé que el Señor me iba a ayudar de esa manera, en tener como ofrendar, en tener como diezmarle, porque sí tenemos que hacerlo. Y entonces comprendí que aunque yo no esté trabajando, Dios nos va a proveer para darle a Él.